Bueno, como usted sabe, esta fue una iniciativa que lanzamos en el BID. Estamos muy contentos de que la haya acogido justamente FINDETER y vamos a una reunión en este momento con el director de FINDETER, con diferentes alcaldes, a donde ya estamos aplicando los frutos de esta iniciativa y nos sentimos muy contentos de esta asociación que tenemos hoy en día. ¿Ese número de ciudades puede seguir creciendo, presidente? Puede seguir creciendo, pero a nosotros nos interesa crecer con calidad. O sea, no se trata simplemente de financiación por financiación, sino por el contrario que las ciudades donde vamos entrando tienen un enorme compromiso alrededor de los tres pilares fundamentales y de otra parte poder desarrollar los proyectos en cada una de estas ciudades. ¿La labor del presidente Luis Fernando Arboleda cómo la ha visto? Muy bien, muy ambicioso y ahí queremos seguir trabajando con él.